Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que ha habido varios factores importantes a cada hora del partido. El factor pérdida. Hemos perdido 15 balones, ellos 9, pero sobre todo ellos, cada vez que nosotros hemos perdido un balón, nos han metido una canasta y nosotros no. El punto en contraataque es 0-14. Y luego creo que el segundo detalle sobre todo ha sido nuestra falta de concentración y de capacidad de hacer acciones positivas seguidas. Cada vez que nos poníamos cuatro o seis arriba cometíamos dos errores de bulto, de cosas que sabíamos que iban a pasar. Nos despistábamos canasta, sobre todo en el primer tiempo, que creo que ha sido cuando hemos sacado una pequeña diferencia. Al inicio del partido hemos metido algunos tiros buenos, nos hemos puesto, si no recuerdo mal, diez arriba. Y bueno, pues vas diez arriba, te equivocas en una situación defensiva que la vimos ayer y que la hemos hablado antes del partido, triple, me equivoco en una ayuda que no tengo que hacer, triple, pierdo un balón, triple. Pero bueno, al descanso nos hemos ido con el partido igualado, hemos hecho un tercer cuarto correcto, anotando. Y luego otra vez, cada vez que nos poníamos cuatro o seis arriba, unos errores graves, graves de bulto, de estar de desconcentración, de tomar decisiones totalmente erróneas. Y entonces cada vez que nosotros nos poníamos cuatro o seis arriba, pues ellos nos empataban en una o dos jugadas. Pero no por mérito suyo, sobre todo por desmérito nuestro de hacer las cosas que no teníamos que hacer, ¿no? Entonces para jugar en esta liga hay que poner más concentración, los pequeños detalles importan, los pequeños detalles te dan las victorias o te dan las derrotas. Y hay que salir al campo a sumar, a sumar, ¿no? Si al final, sobre todo mira Girona, Feyerus en 10 minutos, 7 puntos, 2 asistencias, 3 rebotes, 11 de valoración. Eric Villa en 5 minutos, 3 puntos, 1 rebote, 4 de valoración. Sergi Martínez 7 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes, 12 de valoración. Susisca en 9 puntos, 3 rebotes, 8 de valoración. George Viz 12 puntos, 10 de valoración. Su segunda línea ha sumado muchísimo y es muy complicado cuando un equipo, además de tener tan buenos manejadores como tienen ellos, si además tienes fallos de concentración graves y su segunda línea te suma, pues te meten 102 puntos, claro. Bueno, Manuel Torres para Radio Marca Granada. Segundo partido que anotan más de 100 puntos y quería preguntarte por ese último parcial, 22-35, encajado en el último cuarto. Hablarte un poco de la defensa. Sí, en el primero no ha torado más de 100 puntos porque hubo dos prórrogas. Al final el partido no me había metido 76. Hoy no hemos defendido la segunda parte, no hemos sido nada sólidos en bloqueo directo sobre todo. Creo que nuestros exteriores han estado presionando el balón, pero creo que hemos fallado en la defensa de bloqueo directo. Tanto Cristiano como Ebaldas no han estado sólidos y ellos son jugadores de mucha calidad en bloqueo directo y cada vez que tú nos defiendes bien te lo hacen pagar y no hemos estado nada sólidos. Nada sólidos para que nos vamos a la realidad. Javier Aider, Agencia F. No te voy a preguntar si estás enfadado porque sí que estás muy enfadado. ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo y cómo de irritado estás de 0 a 10? Sí, estoy cabreado, estoy muy cabreado, estoy muy cabreado, estoy frustrado porque la gente tiene que entender que esto es la liga CB. Y aquí para jugar en esta liga tienes que ir todos los días a tope físico y mental, sobre todo, bueno físico por supuesto, pero mental. No se pueden cometer tantos errores. Esto no es baloncesto, el baloncesto es acciones positivas en continuidad, no errores en continuidad. Entonces me frustra mucho eso porque son errores que hemos hablado, que hemos visto, que se han repetido y que se han repitiendo. Entonces hay que corregirlos ya si queremos ser competitivos. Hay que darle importancia. Es decir, si yo me equivoco en una jugada y me meten un triple, no podemos pensar, bueno, no pasa nada. No, sí pasa porque un triple te da una victoria o te da una derrota. Un triple te cambia la mentalidad del partido. Un triple le hace al rival, si tú cometes un error y el rival te castiga, hace que su confianza crezca. Entonces hay que darle más importancia a los pequeños detalles. Los pequeños detalles en estos niveles son súper importantes. Llevamos tres partidos que hemos competido, pero que podríamos haber ganado uno o dos si hubiéramos controlado más nuestra concentración. Hola Pablo, Hugo Durán para la revista Chapman. Se iba ganando de 8 contra Murcia, de 13 contra Juventud. Hoy creo que ha sido 11 o 12 otra vez. ¿Qué falta para cerrar los partidos? Estar concentrado. Buenas tardes Pablo, Ainhoa Morano para Granada Digital. En el último cuarto, que es donde ya Girona ha conseguido un poco romper el partido, hemos visto que no has podido usar ni a Cristiano Felicio, ni a Valdas Kairi, muy condicionados por la falta. Hemos visto a Chiram de 5 y a Kononcu de 4. Ahí es donde Girona ha aprovechado ese juego interior para adelantarse en el marcador. ¿Hasta qué punto también esa combinación ha funcionado o no ha funcionado? Y también lo condicionado que han estado los jugadores por las decisiones arbitrales. Bueno, yo creo que en esto hoy, quizás, ya lo hablamos en Murcia, ¿no? Una jugada, el otro día hubo algunas decisiones. Hoy tenemos que poner el foco en nosotros. Tenemos que poner el foco en nosotros. Si no juegas más de 10 minutos porque todos los días te pitan 4 o 5 faltas, algo estarás haciendo mal. Si hay un balón suelto y no tengo ninguna opción de jugarlo y me tiro y le doy al rival y regalo una falta a 25 metros del campo, de mi canasta algo estoy haciendo mal. Cada vez hacemos faltas muy estúpidas. Eso es concentración y eso es jugar al baloncesto. Porque ya te cargas con faltas totalmente estúpidas que te condicionan al resto del partido. Hola Pablo, Toni Nogueras para Petubi Granada. Preguntarte por dos cosas. Primero algo que sí se ha visto repetido en los tres partidos, que es esa situación al final del partido de esos bloqueos directos al base que acaba con un cambio y un uno contra uno de... El mejor manejador de balón del equipo contrario con uno de tus grandes, de unos jugadores grandes y sacando muchísimas ventajas ahí y las ayudas. Y luego también preguntarte por lo del acierto del triple. ¿Se vive muy bien las primeras mitades con ese buen acierto que hay de la línea de tres y se vuelve a diluir el equipo en esa segunda mitad y no encuentra esos espacios para sacar ventaja hacia el aro? Sí. Sí, bueno, hoy hemos estado bien en el triple y hemos estado bien en el tiro de dos. O sea, hoy hemos metido 24 tiros de dos con un 71%. Al final el tema del triple, pues en momentos aciertos, pero también influye mucho quién juega, ¿no? Cristiano al final, un jugador que atrae mucha atención, pero si está tan condicionado por la falta, no juega. Y si no juega, no generamos tanto. Entonces, si no generamos tanto, no tenemos tanto tiro de tres abierto, ¿no? Y luego, si analizamos los primeros tiros, creo que hemos sido capaces de pasarnos bien el balón y de pronto hemos empezado a botar el balón. Entonces, en este deporte hay que pasarse el balón. Algo tan básico como pasarse el balón, ¿no? Y hemos dejado de hacerlo. Entonces, yo creo que nuestros mejores momentos coincidían cuando nos pasábamos el balón. Pasarnos el balón y buscar la mejor situación, ¿no? Y yo creo que en eso hemos pecado también un poco. Pablo José Puertas, para el Diario Ideal. Te quería preguntar, en la línea de lo que ha dicho Toni, el bloqueo de directo central, por el estado físico de Felicio. Da la sensación de que van todos a atacarle cada vez que tienen la oportunidad. ¿Te preocupa cómo está, sobre todo defensivamente? Bueno, es que todavía tiene que mejorar mucho. Claro, son tres partidos en siete días. Viene de no tener minutos. Al final, el día de Murcia, pues, tuvo muchos minutos. El otro día también tuvo minutos. Y hoy no ha tenido tantos porque al final ha estado con las faltas condicionadas. Para que él no juegue tantos minutos, necesitamos que Evalda no esté tan condicionado con las faltas. Mi idea no es que juegue Felicio 30 minutos y Evalda 10. Sino que se repartan 20-20, 25-15, 27, ¿no? O sea, 22-18. Pero para eso también necesitamos que Evalda sea consciente que tiene que ser guardar las faltas y hacer las faltas cuando hay que hacerlas. No podemos regalar. Entonces, eso por un lado. Y luego, lógicamente, Felicio, pues, tiene que seguir mejorando, ¿no? Son sus primeros partidos oficiales con minutos y con ritmo desde hace... Porque en el Mundial, al final, no jugaba más de dos minutos seguidos, ¿no? Desde que se lesionó en Zaragoza, ¿no? Con lo cual, bueno, más que preocupado es algo donde tenemos que poner el foco para trabajar, seguir trabajando con él y que se siga sintiendo bien. Pero esto es un trabajo de todos, ¿no? Tenemos que entender que todos tenemos que mejorar. Porque somos mejores si repartimos los minutos. Somos mejores si repartimos los minutos. Si no, pues, lógicamente, vamos a estar muy condicionados.